Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en el segmento de Arte, Arquitectura y Diseño. El día de hoy me encuentro con el arquitecto Paulino Diveche, de Diveche Arquitectos. ¿Cómo es que entiendo la arquitectura? La arquitectura para mí esencialmente es un arte, es un arte que hace uso de la técnica y de los oficios para concretarse, pero me gusta pensar que la arquitectura es un arte donde se desarrollan diferentes disciplinas y se conjugan todas en una obra. La arquitectura y la realidad actual. Yo creo que está la arquitectura en un proceso muy dinámico, muy interesante en el desarrollo social y el desarrollo cultural de la humanidad. Yo me eduqué, y te puedo hablar de eso, yo me eduqué en la época, una de las épocas más oscuras de la arquitectura, que fueron los ochentas. Los ochentas fue la época del posmodernismo, de los posmodernismos, y también de los deconstructivismos. Yo creo que había un ambiente de confusión en el mundo de la arquitectura y que afortunadamente salimos rápido de ello, ojalá que no regresemos, y creo que se están generando cosas interesantísimas, se está generando una arquitectura realmente consciente del contexto, consciente de las necesidades sociales, consciente del ambiente. Creo que va en un muy buen camino la arquitectura, de exploración de nuevos materiales, nuevos lenguajes. A mí me emociona mucho lo que está pasando en el mundo de la arquitectura hoy. Yo creo que nunca inventamos algo nuevo en la arquitectura, es muy difícil inventar algo nuevo en la arquitectura. Finalmente somos compositores, componemos con los elementos que conforman la arquitectura, y utilizar esos elementos de maneras repetidas de algunos otros arquitectos, o de nuestra propia arquitectura, yo creo que es perfectamente válido cuando se usa en el lugar adecuado, en la obra adecuada. Gracias por habernos acompañado en el segmento de Arte, Arquitectura y Diseño. Soy el arquitecto Alejandro Camarena, y no olviden seguirme en redes sociales. Nos vemos la próxima semana.